Nuestro siguiente objetivo es el de aprender las funciones básicas para manejar hojas de cálculo con Excel y las funciones básicas para escribir textos con Word. Hoy vamos a comenzar a conocer las hojas de cálculo de Excel y continuaremos mañana. Comenzamos. 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 vamos a trabajar sobre la versión de 2019 cuando abrimos el programa se nos aparece esta pantalla entonces podéis elegir si queréis abrir un libro en blanco como veis que pone el libro en blanco o podemos elegir entre diferentes plantillas también podemos abrir un archivo que hayamos abierto previamente en la columna de la izquierda tenéis diferentes iconos también para si queremos abrir uno nuevo abrir un archivo que existe o opciones si vemos si vamos al menú de opciones se nos abre una pantalla como la que veis y aparece las opciones con las que aparece por defecto al abrir excel entonces tenemos la pantalla de general ahora mismo tiene optimizar habilitar luego las opciones que nos da al crear un nuevo libro qué fuente queremos utilizar con la con cual vamos a trabajar con el tipo de letra con el tamaño de la letra el nombre de usuario si queremos un fondo si seguimos bajando tenemos las opciones como veis de inicio en cuanto a fórmulas tenemos este menú que nos presenta que nos dice cómo se presentan las las fórmulas reglas de verificación de estil sí como resulta error y demás en datos tenemos las diferentes opciones revisión revisión como se hace la revisión si omitimos palabras mayúsculas o no y ese tipo de cosas nosotros podemos elegir si queremos que se hagan o no y luego los diccionarios que tenemos instalados para hacer las correcciones el idioma que queremos utilizar luego en el menú guardar tenemos nos ofrece la opción de dónde guardar nuestros libros como se denominan también nos permite elegir el tiempo de grabado de los archivos también nos permite elegir el tiempo donde está la la ubicación de los borradores luego también el idioma con el que estamos trabajando el idioma ahora mismo tenemos seleccionado español aunque podríamos instalar otros diccionarios y con los que podríamos trabajar luego los diccionarios que tenemos para hacer la corrección en este caso tenemos español e inglés tenemos también el menú de accesibilidad tenemos también el menú de accesibilidad y luego tenemos avanzadas donde tenemos una serie de opciones que tenemos que hacer las opciones que podemos seleccionar cuando por ejemplo si tenemos un número decimal automáticamente cuántas posiciones queremos pues en este caso tenemos seleccionado como 2 por ejemplo si hay una operación que requiera mucho tiempo nos avisa si supera el que veis ahí el movimiento del cursor luego tenemos el menú de cortar copiar y pegar opciones de imprimir opciones de imprimir como se hace la presentación mostrar la barra de fórmulas mostrar información en la pantalla opciones de presentación de este libro que en este caso no tenemos de momento ninguna a la hora de trabajar el ordenador trabaja con todos los procesadores cuando tiene que trabajar con una fórmula en este caso también podemos personalizar los iconos que vemos en las barras superiores por ejemplo hay algunos iconos que a lo mejor nosotros no utilizamos y otros que si utilizamos con frecuencia y queremos agregarlo pues entonces le damos a agregar y ya aparecerá en el menú derecho que son los que aparecen en las diferentes barras arriba a la izquierda aparece la barra de herramientas de acceso rápido actualmente tenemos estos cuatro los cuatro que veis aquí podríamos incluir el que quisiéramos entonces lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo y darle al botón agregar por ejemplo repetir imaginad que hay una operación que realizamos muchas veces pues entonces la podemos dar como que sea como frecuente entonces la agregamos entonces aparecerá en la barra luego también los complementos que vamos a utilizar damos a aceptar y si os fijáis aparece arriba el icono que hemos puesto nosotros nuevo de repetir pero claro tenemos que abrir primero el libro vamos a abrir uno nuevo veis ya tenemos los iconos también podemos añadir más si queremos si os fijáis si os fijáis más de los que había antes os acordáis entonces aparece por ejemplo la información del documento con el que estamos si queremos guardarlo y tiene un nombre asignado y queremos guardarlo o queremos guardar como entonces porque imaginad que hemos hecho unos cambios y queremos ponerle otro nombre entonces nos aparece esta pantalla y podemos guardarlo de manera diferente podemos elegir donde guardarlo examinar examinar significa decirle al ordenador donde queremos guardarlo entonces elegimos la carpeta en la que queremos guardar el documento aquí tenemos estas dos carpetas con las que normalmente trabajamos luego está el botón de imprimir aquí nos aparece seleccionada la impresora con la que estamos trabajando pero podemos elegir o bien otra impresora o enviarlo por fax o etcétera podemos mandarlo como pdf aquí podemos configurar nuestra impresión pues qué formato queremos imprimir si queremos imprimir simplemente una hoja o el libro completo o sólo una selección el número de páginas si las queremos alternadas o cómo podemos orientar el papel en horizontal en vertical si es tamaño a 4 si es tamaño a 5 etcétera también podemos elegir los márgenes una vez que ya hemos configurado cómo vamos a imprimir nuestro documento elegimos el número de copias que queremos imprimir y le damos al botón imprimir y nuestro documento se mandará a la impresora en el siguiente menú tenemos el de compartir por si queremos enviar el documento por correo o si lo queremos exportar como pdf como documento pdf si lo queremos publicar o simplemente si lo queremos cerrar cuando cerremos si el ordenador detecta que hay algún cambio antes posterior a la última vez que guardamos nos pregunta si queremos guardar entonces elegimos donde donde queremos guardarlo en este caso cancelamos porque no queremos guardarlo como antes ahora en más nos aparecerá la opción opciones de excel de cómo trabaja excel si nos vamos a nuestro documento en este caso era un documento en blanco esta es la pantalla principal que veremos como hemos visto ya hemos visto los iconos de arriba y aquí tenemos las diferentes vamos a llamar solapas o pestañas insertar disposición de la página fórmulas datos revisar vista ayuda y a la derecha compartir cada solapa tiene su cinta de herramientas con sus iconos insertar por ejemplo revisar pdf debajo de estos iconos que os he dicho de las herramientas podemos elegir en esta ventana tenemos la casilla en la que está el cursor veis según la voy cambiando va cambiando estamos en la h es decir la columna h1 es decir la fila 1 veis h1 si en vez de ponerle las coordenadas podemos ponerle un nombre las celdas las celdas están numeradas por la letra de la columna y por el número de la fila veis h1 como hemos dicho aquí aquí a la derecha tenemos la línea en la que introducimos las fórmulas o los datos que queremos introducir en la celda este icono sirve para insertar o editar una función en nuestra casilla entonces podemos editarla desde la propia casilla o podemos hacerlo desde la barra veis cuando escribimos se nos aparece también arriba podemos escribirlo directamente arriba también y como veis aparece también en la celda si el texto es demasiado largo podemos ampliar el espacio como veis para poder leer bien el texto debajo tenemos las diferentes columnas las columnas están nombradas por letras de la a a la z y a la izquierda las filas numeradas con números aquí tenemos aquí tenemos el área de trabajo debajo tenemos ahora mismo tenemos una hoja abierta pero podemos tener varias hojas abiertas entonces le damos le damos le daríamos al icono más y nos abriría una nueva hoja veis ya tenemos hoja 1 y hoja 2 a la derecha tenemos el icono de cómo presentaros a cómo vemos nosotros la hoja en este caso está en normal pero también lo podemos ver por diseño de página es decir cómo se imprimiría si le diéramos ahora a imprimir tenemos seleccionada ahora mismo a 4 entonces si os fijáis aparecen las celdas tal como saldrían impresas en papel por la impresora también podemos verlo por saltos de página a la derecha ahora tenemos el zoom para acercar o alejar la visión de las celdas por si queremos verlos más más grandes de forma más cómoda si lo vemos más cerca lo vemos más grande esto no aumenta el tamaño real de la letra sino que lo que aumenta es nuestra visión de la misma en la pantalla de acuerdo podemos también alejarlo pero si queremos ver muchos datos a la vez entonces podemos alejarlo y vemos más hojas a la vez aquí tenemos la barra de desplazamiento que nos permite mover la hoja hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda hacia la derecha para mostrarnos una zona que queramos ver para poder seleccionar una columna simplemente nos colocamos encima de ella y con el botón izquierdo del ratón pulsamos veis vamos seleccionando las diferentes columnas vamos dando al botón izquierdo si queremos seleccionar varias a la vez pulsamos con el botón izquierdo sobre una y sin levantar el dedo arrastramos el ratón hacia la derecha y entonces se van seleccionando las columnas por las que vamos a pasar podemos hacer clic sobre una y se selecciona sobre otra y se selecciona pero si hacemos clic sobre una arrastramos y movemos el ratón hacia abajo con el botón izquierdo pulsado se van seleccionando las diferentes filas que queremos seleccionar si queremos seleccionar una celda hacemos clic sobre ella si queremos seleccionar más de una celda entonces lo que hacemos es sin soltar el botón izquierdo arrastramos hacia donde queremos seleccionar las diferentes celdas y seleccionamos el área que deseemos en el botón inicio en la parte izquierda tenemos el portapapeles el acceso al portapapeles ahí si le damos cortar cuando hayamos seleccionado las casillas podemos cortar pegar podemos elegir el formato copiar el formato si hemos seleccionado varias columnas varias perdón o una solo y podemos podemos copiar y pegarla sobre otra entonces vemos que una celda ahora mismo se nos ha quedado rodeada por una línea de puntos eso significa que su contenido está en el portapapeles si nos vamos a otra celda u otra zona le podemos pegar como sigue la línea de puntos significa que podemos volver a pegar si le damos a la tecla escape entonces ya borramos el portapapeles desaparece la línea de puntos significa que ya no se puede volver a pegar en cualquier zona del área de trabajo podemos pulsar o podemos colocarnos sobre una celda que tenga datos le damos con el ratón el botón derecho y ya nos aparece este menú que veis veis podemos cortar copiar o si lo vamos a pegar podemos pegarlo con diferentes opciones aquí abajo tenemos el menú de formato de celdas podemos elegir el formato de las celdas si le damos a formato de celdas podemos cambiar el formato del contenido de esa celda entonces podemos elegir cambiar el formato que puede ser general puede ser número y podemos elegir el número de decimales que tenemos podemos si queremos elegir podemos poner el punto para los miles o el contenido de moneda si entonces nos aparece el símbolo del euro veis podemos representarlo para contabilidad con número decimal de moneda o podemos elegir otra moneda también puede estar en formato de fecha de hora de porcentaje los que veis aquí o podemos incluso personalizarlo de una forma que a lo mejor nosotros queremos que se vean los datos y nos aparece la representación para que veamos como queda le damos a aceptar y ya aparece como hemos elegido cuando pulsamos el botón derecho en la parte de arriba nos aparece también un menú en el que podemos elegir el formato de los caracteres podemos elegir el tipo de letra podemos elegir el tamaño de la letra podemos elegir el tamaño de la letra por sagen poder podemos poner la letra en negrita o podemos ponerlo en cursiva también podemos centrarlo si queremos el relleno, en este caso tenemos el relleno amarillo pero podemos ponerle por ejemplo relleno azul también podemos colorear la letra y por ejemplo en este caso letra amarilla también podemos agregar bordes también podemos aumentar los decimales o disminuir los decimales copiar el formato aquí abajo repito, tenemos el formato de celdas referente a las hojas, en la solapa de las hojas también podemos pulsar el botón derecho y entonces podemos insertar, eliminar, cambiar de nombre, mover o copiar proteger podemos mover y copiar entonces por ejemplo si copiamos nos dirá dónde o crear una copia podemos crear una copia al final esta es la copia de la hoja 1 también podemos cambiar de nombre botón derecho botón derecho nos aparece este menú y le damos borrar contenido no eliminar la casilla sino borrar su contenido podemos dejarlo sin relleno podemos dejarlo sin relleno y con el color automático y esto es una pequeña introducción de Excel os invito al próximo vídeo para aprender a trabajar con Excel lo que nos va a hacer todo el proceso nos vamos a dejar el proceso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.